No, yo para mi canal esta vez voy a jugar vestido todo, todo de blanco. No, vestido de blanco, las armas, los paracaídas, todo va a ser de blanco. Entonces, denle like, suscríbete y pues empezamos a ver. Es de ropa primero, de pelo, es que tiene amarillo, es que no hay ninguno negro. Y este podría servir, pero no, este no, este tiene amarillo, este está perfectísimo. De pantalones, este tiene rojo, este, así voy super. A ver, ya vi de blanco, entonces me faltan la mascota. A ver, tengo ese, tengo este, pero este no, este. Del gato tengo este que cuenta, pero no, no. Es que, si me hubieran dado en las cajitas el oso, me hubiera puesto el oso. Y esta, esto ya es como rosado. Entonces me cojo el perrito en colección. Mochilas, esta contaría como blanco. Esto, tiene un conejito. Esta, esta. La, esta, a ver. Esta está una, esta. Esta anda falchera, pero este tiene blanco. Esta. Y esto ya sería equiparme esto, porque no tengo blanco. Para caídas. Esto puede contar como blanco, pero tiene mucho rosado. Esta. Es que no tengo nada, a ver. De estas, algo así blanco, esta, ¿no? Esta, pues, podría. Tiene blanco. Ojo. Esta sería, esta, esta, esta. De los fondos. Que haría tal. Que, que. Esto puede servir. De fondo, si ya te tocará esto. Y con los. Este, el este. Y los pines, pues, sería ya este, ¿no? Tiene blanco aquí. O este, no, este. Este, este. Ahora, con armas. Rifles. Esta no cuenta, porque tiene puro rojo. Esta. Esta acá, pues. No. Esta sí, porque tiene blanco. La grosa, pues, no. Esta grosa no podría servir. Entonces. No. Esta no. Esto cuenta como blanco. Me la voy a poner en el hoy. Y. Rifles. Este tiene blanco. Este gris. Este. No, esto no. Este me es. Esto cuenta. Esta que está bien fachera. Copetas. No, esta no. Esta. Contaría como blanco. Rifles. Este, porque es que. Coméntenme si esto es blanco. Pero yo no lo veo blanco. Este es blanco. Y pistolitas. No. Esta está bien fachera. Es que es blanca. Sartén. Esta se ve con blanco. Tiene cosas blancas. Este. Este. Puño no tengo. Uno que tenga. Que sea blanco. Este podría servir. Pero tiene que tener animación blanca. A ver. Este. Este no. Este tampoco. Este no. A ver este. Este. Y para el glútex. Con este. Serían. Porque este es. Mariano. Y pues. Mi arma. Ah. No manches. Mi arma. Mi arma. Mi arma. Ya. Entonces. Así quedaría. Primero jugamos un duelo de escuadras. Vamos con el turno. Ahí. Jugamos un duelo de escuadras. Y después jugamos un duelo de escuadras. A ver qué tal es. Así quede. También fachera. Sí. Vamos.